Dale ahí Víctor Hugo Bañuelos, mire usted como lo está agarrando El día de hoy Víctor Hugo tiene un 12.22 Vamos a ver el de Recesa como se amarra Señoras y señores, ve usted, ahí está Ahí está Se queda con Víctor Hugo Bañuelos, vamos a esperar El tiempo de 12.50, 12.50